Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar la sesión de esta noche y plantearles a todos la posibilidad de hacer una reforma penitenciaria. Bien, hemos hablado de los problemas, hemos hablado de toda la historia del mundo penitenciario, hemos hablado de que las cárceles se parecen a una especie de cajas negras, no se sabe lo que sucede ahí. Y ante tanta afección que pasa en estos ambientes, es necesario darse una posibilidad de cambio. Nosotros decimos reforma penitenciaria interna porque es al interior de Bolivia que hay que hacer el cambio. Y los cambios no son en este caso revolucionarios, es decir, no se puede hacer otra cárcel, o liberar a todos los presos, o abrir las puertas de las cárceles, romper los muros. La cárcel no sirve, no ha servido, no va a servir, pero es la única alternativa que se tiene en este momento. Uno puede decir que no va a utilizar la cárcel para personas que cometen delitos. Y entonces, ¿dónde los tenemos en resguardo hasta determinar responsabilidad? Y una vez que son responsables, ¿qué medidas se tienen que tomar? Todavía no se ha evolucionado en este concepto. La teoría del tratamiento, la existencia de las cárceles, está vigente y va a estar seguramente por mucho tiempo más vigente. Hasta que exista un cambio de paradigma en el ser humano y en lugar de hacer daño, mejore la vida de otros. En lugar de delitos que haya convivencia adecuada. Cuando logremos eso, utopía, no habrá cárceles y estaremos hablando de otro tipo de escenario en el que la gente deberá responder por sus conductas. Nosotros consideramos que debe haber una especie de ciudad restaurativa. Todo puede ser resuelto a través de conciliación, mediación, incluso los delitos graves. Pero es un tema de otra charla. Entonces, la reforma penitenciaria, ya tienen ustedes la presentación. De forma, por eso decimos. Debe adecuarse a las construcciones y la forma de ambientes que tenemos ya en los establecimientos penitenciarios. Deben adaptarse a la ley. ¿Qué dice la ley? Que el fin último de la pena es la rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que las cárceles deben servir para las rehabilitar. Actualmente, como veíamos antes, no sirven para eso. Sirven simplemente para el custodio. Sirven para el disciplinamiento. Sirven para, y en este caso particular en Bolivia, para la extorsión, para el consumo de droga, de alcohol. Ociosidad al interior de la cárcel. Falta de personal civil para que atienda. Entonces, no funciona. Pero la ley dice que debemos tener cárceles que se habiliten. Donde la gente esté clasificada. Donde tengan que cumplir sus delitos. No mezclados. No asignados en un solo ambiente los diversos tipos de delitos y las diversas personas. No separados. En ambientes distintos. Un principio constitucional que no podemos cumplir. Entonces, no estamos pidiendo hacer otra constitución. Simplemente cumplir lo que dice la constitución. Y la constitución dice que debemos clasificar a las personas según tipo de delito. Debemos otorgarle trabajo y debemos otorgarles posibilidades de estudio. Para convertir a esta persona en una persona renovada. Una persona que esté presente en la sociedad. Generando vida y no muerte. Para eso es necesario los ambientes. Adecuar estos ambientes. Consideramos que debe haber también una especie de disciplina al interior de las cárceles. ¿Por qué? No porque lo digamos nosotros. Sino porque la ley indica que debe haber un sistema progresivo. Y sistema progresivo quiere decir que deben avanzar. Los privados de libertad de un sistema primario al secundario y un tercero en el que ya están obteniendo su libertad. ¿Y cómo se llega a ese tercero? ¿Solamente con el transcurso del tiempo? ¿Solamente con la estancia en la cárcel? No. Debe haber conductas meritorias de las personas privadas de libertad. Y estos méritos hacen que vaya de un sistema a otro. De un periodo a otro. Del sistema de aislamiento pasará a un sistema de convivencia entre tres o convivencia entre cinco, convivencia entre nueve. Pero esto se lo hace conviviendo y a través de ciertos valores que se expresan en el interior del recinto penitenciario. Y esto está normado necesariamente por ciertos niveles de disciplina. No golpear a los amigos. No apropiarse de lo ajeno. Limpiar las áreas comunes. Tender las camas donde duermen. Lavar su ropa. Tener un aseo corporal diario. Tener el pelo o el cabello recortado. Atender a sus familiares en los días de visita. Con cariño y afecto. Tener derecho a llamadas solamente por algunos minutos. Y solamente a familiares. Todo esto es una conducta de vida. Y eso necesariamente tiene que estar disciplinado. Tiene que tener sus normas, sus horarios, sus profesores. Los valores que le vamos a dar a cada conducta. Todo a través de disciplina. El que cumple, el que logra desarrollar estas actividades, va ganando méritos. Y esos méritos hacen que se clasifique de un periodo a otro. Y de un segundo, un tercero y un cuarto. Y después obtener su libertad. Entonces es un sistema progresivo. Progresa el señor que está ahí adentro. O la señora que está ahí adentro. Hasta su salida de la cárcel. Pero si es progresivo, también es regresivo. El que no puede convivir. El que daña, el que hiere, el que se apropia del argeno, el que no participa en las actividades comunes, pues retrocede. Baja a los otros, al primer nivel. Va al nivel de aislamiento. Entonces la cárcel es para re-habilitar, re-acomodar a la persona. Y entonces tenemos que tener ese grado de disciplina. Pero también se dice, disciplina no es el sentido de golpear a las personas. Disciplina con amor. Esa disciplina con amor implica conversación con las personas. Hacer que entiendan que las reglas de urbanidad son necesarias en esta convivencia humana. Hacer que entiendan que llamar a la madre o llamar a la esposa, llamar a la hija, no es un castigo. Es un acto de amor. Y entonces debemos inducirlos a que tomen estas actitudes y recuperar esa primera relación de familia, por decirles. Entonces es necesario en el sistema producido ciertos niveles de disciplina. En las cárceles, además, empezando, por decir, en unos pabellones en las cárceles, necesitamos un lugar donde estén las personas que tienen algún grado de afección en su personalidad. Por decir, psicópatas. Personas a quienes les gusta hacer daño. No pueden convivir con el resto de la población. La cárcel es para las personas mental y físicamente sanas. No es para psicópatas. No es para sociópatas. No es para personas que tienen grados de personalidad que ya no se pueden controlar. Estas personas tienen que ir con el psicólogo, a través del psiquiatra, a centros especiales. Establecimientos especiales. También dice la ley, pero no tenemos ni uno de esos establecimientos especiales en Bolivia. Y vamos a construir, pero eso cuesta mucho dinero y necesitamos la voluntad de los gobernantes. Necesitamos ítems. Entonces es mucho más complicado para el gobierno construir una cárcel. Mejor construir un psiquiátrico. Mejor es tenerlos en la cárcel. Y como la cárcel es una especie de esponja donde están estas personas con problemas de carácter mental o de personalidad, que han matado una vez, van a matar varias, o ya lo hicieron al interior de la cárcel, necesitamos para estas personas un lugar de aislamiento. Nosotros decimos Maxi-Maxi. Un lugar de máxima seguridad. Para proteger sus vidas y también para proteger la vida de los que conviven, es decir, otras personas privadas de libertad. Lo que garantiza la admisión penitenciaria en el caso de las personas privadas de libertad es su vida. No porque sean presos. Son personas que tienen sangre de segunda. Son personas, seres humanos. Y los derechos de estas personas están inherentes, están pegadas a estas personas. Así como de todos los que escuchan ahora. Derechos. Y un derecho del preso es de habilitarse. Y entonces necesitamos un lugar donde algunas personas que hacen daño aislarlas para que los otros puedan estar en esa tarea de mejorar su vida. Y este señor, a través de tratamientos, ya sean psiquiátricos, psicológicos, también emprenderá una vida de socialización. Y en algún momento evolucionará o progresará o saldrá a otros ambientes para convivir. Pero hay que trabajar con ellos en el nivel psicológico y en el nivel psiquiátrico. Entonces se quiere un nivel de máxima seguridad. Cuando las personas pueden convivir entre tres, entre cinco, entre nueve, a eso se llama centros penitenciarios o cárceles de mediana seguridad. No necesitamos mucho control. Conviven. Necesitamos solamente un reforzamiento externo. Dejar que fluyan sus distintas organizaciones y su forma de ser positiva, por supuesto, que han aprendido en el de máxima seguridad o en el de aislamiento. Mejorarán esa relación como personas. Se llevarán. Por supuesto, si hay algún incidente, retrocederán. Ya les comenté eso. Y si pueden convivir, entonces están preparados para salir. Y si la sentencia es alta y tenemos cárceles de mínima seguridad, como el caso, por decir, de San Pedro, entonces serán trasladadas a estas personas. Saliden de ahí una convivencia casi como en un pueblo, un pequeño pueblo, un pequeño barrio, donde podrán convivir y desarrollar sus actividades. Ya con todo el desarrollo y el progreso que han tenido en los otros sistemas. Será una persona ya no conflictiva, ya no estará discutiendo, ya no peleará, se someterá a las normas, las disposiciones que están en la administración penitenciaria, en la administración de celda, en la administración de patio, en el trabajo, en el estudio, etc. Es una persona que estará dinamizando su vida para ser alguien que esté en lo lícito y haya abandonado la actividad lícita. Todo esto se requiere, entonces son cuatro periodos, mínima, mediana, máxima. Y en este sentido necesitamos ambientes para este tipo de estructuras que estamos mencionando. Las hay, existen, se las puede habilitar. Es cuestión de un poco de dinamicidad a fin de que ciertos ambientes puedan ser habilitados en una de estas condiciones para clasificar a las personas privadas de libertad, llevarlos a centros para ancianos, centros para mujeres embarazadas, centros para personas con algún grado de discapacidad. Existen estos ambientes. Dirkavi tiene cientos de casas para transferir a la administración penitenciaria y que esto funcione. Descentralizar, clasificar, como dice la condición política del Estado. Entonces, una primera. Posible, rápida, efectiva, razonable, diríamos, creíble, en la que se puede hacer una reforma penitenciaria. Avanzamos. Imagínense nuestras cárceles que ahora tienen 14.000, 15.000 personas según la última referencia del defensor del pueblo. 15.052. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la población penitenciaria? En el 2006 había alrededor de 7.000 privados de libertad. En 10 años hemos disparado a 14.000. Imagínense el indulto. Con el indulto han salido alrededor de 6.000 personas. Estuviésemos en 20.000 privados de libertad. Afortunadamente, aceptaron el indulto a regañadientes, pero lo aceptaron. Hubo que incidir enormemente y anunciar antes que ellos que iba a haber indulto, en el año 2012. Y se dio el indulto. Y el 2, el 3, el 14. Tres indultos. Que bajaron la población penitenciaria. Claro, con eso ahora es el indulto. Con un nivel de tolerancia al grado de que algunos no han ido ni siquiera a la cárcel y otros han negociado sus salidas con jueces y fiscales pagando dinero. Y entonces hemos tenido indultados, sobre todo, de relaciones al narcotráfico. Y eso afecta a la inseguridad ciudadana porque la gente, si no se despiende en cárcel, pues va a volver a la actividad delictiva. Sin embargo, ha servido el indulto para bajar ese sentido de hacinamiento que en la perspectiva que les estamos mostrando. Ojalá se dé otro indulto y ese indulto pueda mejorar los anteriores tres que han habido. No se fomenta el narcotráfico. Se ayuda a los grupos vulnerables. Y la gente pobre pueda salir de las cárceles o la gente que sufre. Porque para eso es el indulto. Hay sufrimientos en las cárceles. Y a fin de que no sufran en las cárceles los jóvenes, los ancianos, las mujeres embarazadas. Las personas que tienen algún grado ya de cumplimiento de sentencia y les falta poco, pues adelantar esas salidas. Para eso sirve el indulto. Ojalá. Hemos enviado el proyecto de ley a la llegada del Papa Francisco. Y esté el proyecto ahí en manos de autoridades a fin de que lo puedan mejorar. No arruinar. Lo puedan mejorar. Y desarrollar otro proceso de apertura de las cárceles. Por ejemplo, los más de mil extranjeros deberían irse del país. Deberíamos ponerlos en frontera. No es tan difícil. Pero si se quiere voluntad en este caso. Un acuerdo con sus países para que estas personas se hagan expulsadas. Se les dio unas sentencias en relación a las denuncias y a la calificación que haga el fiscal. Rápidamente se podrían sentenciar en el mínimo que determinaría cada uno de los delitos. Y después se los expulsa y que no retornen durante 20 o 30 años al país. Es una medida rápida de sacar, por ejemplo, a los extranjeros. ¿Cuántos presos tenemos en Bolivia? El dato es de que en el cálculo que hemos hecho es de 14.910 privados de libertad. De estos, 83% son preventivos y 16% sentenciados. 2.400 sentenciados, imagínense, es una pipoca. Si los detenidos preventivos estuviesen en sus domicilios con manillas electrónicas o con otro tipo de medidas alternativas al encarcelamiento. Es una pipoca, 2.409 privados de libertad sentenciados en Bolivia. Se podría trabajar con, habría una soledad enorme en las cárceles. Porque nuestras cárceles tendrían la capacidad para tener a estas personas con holgura. Pero el mar de gente, los otros 12.420 preventivos, pues llenan las cárceles. Y ahí se obstaculiza todo este trabajo que se quiere hacer en las cárceles. Para esta reforma que les menciono, es avanzado en normativa muchas cosas. La Constitución Política del Estado, por ejemplo, ha sido una gran conquista. Primera vez en una constitución del Estado Republicano y del Estado Polinacional, su primera constitución, se incluyen derechos de las personas que deban ser libertad. Es un avance enorme. Ya nadie puede negar que deben hacer actividades a favor de las personas privadas de libertad. Por eso se dice que es un mandato ya de la Constitución. Se ha avanzado también la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahí hay que hacer algunas pequeñas aclaraciones. Y dependiendo de quién está a cargo de la Administración Penitenciaria, la Ley de Seguridad Ciudadana indica que es del 10% del IDH que les dan para la Seguridad Ciudadana deben construirse espacios para la policía y también cárceles. Así con claridad lo dice. Es decir, parecería que el 50% del dinero que da el IDH para la Seguridad Ciudadana, el 50% debe ir a cárceles. Pero no va. No hay dinero que vaya del IDH a cárceles. Y las cárceles para las construcciones tienen que estar mendigando algún recurso o alguna sobra que quede en las gobernaciones o municipios para hacer alguna actividad de construcción o de mejora en las cárceles. Pero la ley está ahí. Es cuestión de moverla y aplicarla, incidir para que esto pueda tener algún afecto. Por ejemplo, en el caso de competencias, las gobernaciones tienen que comprar los mobiliarios, tienen que comprar los catres, tienen que comprar las catres de dos o tres pisos, los operos para los presos, implementar estos insumos o estas posibilidades de complementar las construcciones y hacer que los privados de libertad puedan vivir en ellas. Les han cargado también a las gobernaciones ahora las construcciones. Y les han cargado los prediarios. Entonces están las gobernaciones haciendo mucha actividad por las cárceles, pero no se dan cuenta porque les hacen una especie de débito automático. Son unos tontines los gobernadores que aceptan todas estas imposiciones de la ley y lo único que hacen es firmar el cheque, pero no inciden en nada en el tema de la rehabilitación en los establecimientos penitenciarios. Deberían hacerlo. Deberían preocuparse. Es su dinero. Háganlo, señores gobernadores. Y además de esto, se ha aprobado el reglamento general de cárceles, que es una especie de manual de funciones. No había reglamento de cárceles en Bolivia. En el 2012 se aprueba. Todavía está vigente, aunque no se lo aplica con su cabalidad por falta de personal. Pero es un reglamento que está dando posibilidades para que los equipos multidisciplinarios, sobre todo en cárceles, vayan desarrollando sus actividades. Y está también lo que era la ley de acción de penas, que ustedes ya lo conocen, aprobado en el gobierno del señor Tokiroga en el año 2001. Y, bueno, está ahí vigente hasta ahora, sin posibilidad de ser cambiada. Entonces, con todas estas leyes se avanza un 70%. Faltan algunas. Por ejemplo, falta una nueva ley del sistema penitenciario. Está en la Asamblea Legislativa. Otra ley que lleve a los preventivos a sus casas a través de manillas electrónicas. Está en la Asamblea Legislativa. Otra ley que haga que todas las instituciones hagan sus compromisos de actividad por los privados de libertad y que informen durante un día qué han hecho en el año por esas personas vulnerables. Qué han hecho con el mandato de la Constitución. La ley del 24 de septiembre, que es la ley del día del preso, que también está en la Asamblea Legislativa. Entonces, hay algunos detalles que los legisladores tienen que todavía trabajar. No lo quieren hacer. Tres años están estas leyes ahí y hay una intención de ocultar estas leyes. Les quema las manos. No quieren resolver estos problemas y es mejor ocultar esas evidencias de que tienen entre sus documentos estas leyes que están pasando de una comisión a otra y no quieren hacer estos cambios estructurales. Bueno, pero falta ese 30%. En algún momento se dará. Una reforma implica que debe haber una decisión. Y esa decisión es que se quiera cambiar cánceres. Actualmente esa decisión se ha perdido vigencia. En el 2006, cuando estaba el presidente Evo Morales, había una decisión de cambiar todo. Se intentó cambiar cánceres. Pero después esto quedó trunco. Hoy, en el año 2016, es mejor no resolver el tema de cánceres. Es mejor ser como quienes eran de los gobiernos liberales. Es mejor tener la línea de los partidos políticos de derecha y no hacer cambios en cánceres. Que ya les había dicho, tiene un mandato constitucional de que todos tienen el derecho a rehabilitarse. En esos ambientes de encierro. Y entonces ahí parecería que no quieren hacer nada de esto. Se han olvidado de esas primeras reformas. Pero hay que emprender. La línea es que debe haber una decisión del más alto nivel. Eso quiere decir que el presidente tiene que decidir. Estamos insistiendo que el presidente Evo Morales decida, a través de un mandato presidencial, resolver el tema penitenciario. ¿Cuál hace de eso? Necesitamos funcionarios. No solamente contratar cualquier tipo de funcionarios. Necesitamos funcionarios con vocación. Necesitamos funcionarios que conozcan, que amen esta posibilidad de transformar personas, de cambiar personas, de incidir en personas para que se conviertan en seres útiles a la sociedad. ¿Dónde encontramos a estas personas? ¿En qué universidad están formando a estas personas? ¿En qué fábrica de chocolates tenemos a estas personas? No existen. Hay que encontrarlas como acujas en un pajar. Pocas son las que quieren tener un nivel de compromiso con el mundo penitenciario. Entonces hay que ir formando, formar y encontrar a estas personas. Y ahí empezará una reforma. En el 2006 se inició esta reforma penitenciaria, se incidió mucho, se trabajó en todo lo que ha sido modificación a la ley 2298, el reglamento de cárceles, la constitución. Han sido momentos importantes. No es que se haya incluido en la constitución estos artículos por el deseo de los asambleístas. Se ha incidido mucho. Se han llevado a los privados de libertad a una reunión en Sucre. Se ha desarrollado actividades con los asambleístas. Y a raíz de estos compromisos, que el tiempo los de JAP o los de PAC, trabajando también para que se incluyan algunos artículos en la constitución. Pero lo significativo ha sido llevar a Sucre a los delegados de todas las cárceles de Bolivia. Por eso se ha aprobado estos artículos en la constitución. Entonces era una especie de reforma de cárceles. Pero esa línea de intención se ha ido abandonando poco a poco y se han hecho compromisos con quienes administran la cárceles y con las policías para no tocar estos espacios que son una especie de gallinitas de los huevos de oro donde hay mucho recurso económico que recoger, así como los huevos de oro. Hay que tomar, se dice, una metodología. Es importante la metodología. Entonces no hay que trabajar en todas las cárceles. Hay que establecer, hay que ver dónde, qué hacemos. El mandato constitucional es importante. Entonces determinar dónde van a estar los sentenciados, dónde van a estar los preventivos. O si quieren, el sistema nuevo y el sistema viejo. El sistema dinámico y el sistema estable que nosotros decimos. Nuestras cárceles viejitas, antiguas, donde están llenas de gente. Bueno, ahí necesitamos un sistema dinámico. Necesitamos trabajar por todo lado, poner cámaras, poner biométricos, incidir en la población, llevar profesionales. Es decir, motivar a esas personas a que puedan hacer cambios con lo que se tiene. Es decir, sin nueva arquitectura, sin nueva infraestructura, con lo que se tiene. Y lo otro, el sistema estable, ya es con construcciones nuevas, que se tendrían que hacer. Una se ha hecho en el Estado Plurinacional, diríamos, Madén y Evo Morales, hay una sola, para 450 personas que se ha construido. Pero así debería avanzar. Y entonces, por decir, sentenciados en Chonchocoro y en Calahuma. En Chonchocoro mayores, de 28 años, y en Calahuma, de 16 a 28 años. Solo sentenciados. Entonces, se pueden hacer ese tipo de modificaciones, si se dan posibilidades de que haya continuidad en las actividades penitenciarias. Pero lo primero, metodología. ¿Qué hacemos? No, clasifiquemos. Otro tema puede ser, ¿qué hacemos? Incidamos en la justicia para que las detenciones domiciliarias sean efectivas. Luchemos para que las manichas electrónicas sean parte de este proceso. Hay que tomar una decisión. La reforma ha considerado que la clasificación es importante. Sentenciados a un lado y preventivos a otro. Entonces, cada prisión pues tiene que ser adaptada. No solamente es la generalidad, sino en cada una de las cárceles. Nos han permitido hacer estas reformas el hecho de que hemos inaugurado una cárcel en Santa Cruz para 450 personas. Una cárcel en que entre uno de los pabellones existe un ambiente de máxima seguridad. Bueno, ya teníamos un lugar donde llevar a los malucos, a los que se portan mal, a los que no quieren socializar. Teníamos el ambiente. Y entonces, en 2013, comenzamos la reforma. Todo aquel que se comporte mal en las cárceles, todo aquel que quiera edir, que quiera matar, que no quiera convivir adecuadamente, va a ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palma Sol en Santa Cruz. Bueno, algunos lo toman en cuenta, otros no, y siguen las muertes, siguen los incidentes negativos. El Consejo Penitenciario funciona y se trasladan personas. Recuperar las cárceles. Recuperar Chanchocoro. Habilitar Calahuma para sentenciados. Cesar San Pedro. Imagínense esa osadía. Cesar el penal de San Pedro. Y trasladar a estas personas a Patacamaya, a Chanchocoro, a Calahuma, y a los otros centros que existen como carceletas en Sica Sica. Y entonces, generar estos movimientos. Existe la posibilidad. Patacamaya es para mil personas. Calahuma, otras mil personas. Tenemos dos mil y un poco más en San Pedro. Se puede cesar San Pedro con comodidad. Y se ha estado trabajando en esto. Y a los que están con delitos de vacatela, que decimos, ponerlos a las casas de granjas agrícolas. Y los incidentes. Ya no vuelven a las cárceles estas. Los incidentes van a la casa de trabajo. Así dice el código penal. Está en la normativa. Y entonces, señores que matan una vez, matan dos veces, hieren, roban, no entienden el proceso de disciplina que debe haber en las cárceles. El principio de que, desrespeto a la ley, tiene que haber alguna forma en la que aprendan. La doctrina ya ha dicho, ha mencionado, eso debe haber un grado de arrepentimiento. Pero no se arrepienten. ¿Dónde nos llevamos? Casa de trabajo. A comer el chairo que ganan con el sudor de su frente. Y entonces, ahí, mayor disciplina. Porque esa persona tiene que arrepentirse del daño que ha hecho. No puede estar en un espacio simplemente con un grado de ociosidad. Tiene que arrepentirse de las dos, de las tres muertes que ha ocasionado. De las violaciones que ha podido realizar y que esté en su conciencia y que debe purgar en un lugar donde, y además si es incidente, en un lugar donde le cueste, pues, de alguna manera sostenerse. Y además, ese dinero que pueda ganar en la granja o en la casa de trabajo, se divide para la víctima, para la familia y para el mismo privado de libertad. Tiene que trabajar él para dos familias. Y la única manera de permitirle esto es que trabaje. Entonces, esos casos de trabajo que nunca le hemos podido hacer, pero que se puede, está ahí pendiente, ¿no? Como una tarea pendiente. Ojalá alguien de ustedes llegue a ser autoridad y dice, acuérdese, ¿dónde está la casa de trabajo? Empiece a construir o empiece a que la DIRCAB nos entregue haciendas para que allí vayan a trabajar estas personas. Y ganen sus recursos con el sudor de su frente y se arrepientan de las conductas negativas que toman. Entonces, miren, estamos avanzando. Esa es la reforma penitenciaria. Debe haber continuidad en el programa. Es decir, no puede ser un año, dos años, un director. Tiene que ser una persona que esté por lo menos diez años, seis años. Por eso en la ley de ejecución de pena, en la ley del sistema penitenciario nuevo, decimos, el director de cárcel ya no puede ser nombrado por un ministro. Debe ser nombrado por la Asamblea Plurinacional. Debe durar seis años en su gestión. Entonces, ya es un programa, un programa de reforma, se puede implementar. Porque se avanza un poco entre otros directores, se avanza un poco otro director, y al final las posibilidades de transformación no se dan. Entonces, nosotros decimos que deben durar periodos de ocho o diez años para consolidar un proceso de transformación en cárceles. No puede ser menos. Entonces, es una tarea pendiente. Pendiente para los políticos, que deben pensar, como estadistas, pensar en grande, en veinte o treinta años, y así tener una reforma profunda en las cárceles bolivianas. Necesitamos crear profesional o una carrera profesional. Con estabilidad, con seguro, que tenga jubilación. Porque la vida en la cárcel, la vida de quienes trabajan en cárcel, es agotadora. La gente se estresa. La gente tiene que estar muy temprana en cárcel, y si es muy tarde, tiene que trabajar con personas. No es como un colegio en el que uno puede ordenar cosas y se hacen. No, esta es una cárcel. Hay que reemprender tareas cada día. Hay que rehabilitar. Eso quiere decir que hay que trabajar con cada uno de los privados de libertad muchas veces. Y eso es cansador. Y frustrante al mismo tiempo. El mundo de cárceles es la profesión más frustrante. Nadie agradece nada en este mundo. Pero es parte de la humanidad. Es parte del mandato de la Constitución. Es un principio de vida. Son seres humanos. Son connaturales. Son hermanos. Entonces, no podemos hacernos los desentendidos de ese problema. Pese a todo esto que menciono, es necesario trabajar en cárceles porque nadie es irrecuperable. Todos pueden recuperarse dependiendo del tratamiento, de la relación, del afecto que pueda tener el interior de la cárcel. Nadie es irrecuperable. Son principios penológicos que les estoy mencionando. Entonces, necesitamos para trabajar con esta persona. Pues un personal eficiente. Un personal que tenga vocación, digamos. Y además de tener esto, pues darle la estabilidad a la función. Es decir, que no lo estemos retirando cada dos, tres años. No que tenga una posibilidad de ser cárceles. Porque al mismo tiempo de estar de manera práctica en la cárcel, también hay que cultivarlo. Hay que darle cursos permanentes, semanales. Hay que reforzar esas posibilidades de acercamiento que ha tenido con el privado de libertad. Porque él tiene que ser la persona inteligente que conduzca a esta persona. No tiene que ser conducido por el preso. Que es lo que sucede, diríamos, actualmente. Es el buenito, el profesional. Y entonces el privado de libertad le mete los dedos a la boca y lo utiliza. No, tiene que ser al revés. Tiene que ser este profesional preparado. Con cursos, en seminarios, con psicólogos, trabajadores sociales. Médicos, abogados, equipos multidisciplinarios. Trabajando y capacitándose. Entonces eso es casera profesional. Eso hay que generar en Bolivia. Se ha estado haciendo una maestría en administración civil de centros penitenciarios virtual. Hay algunos graduados. Ahí se trabaja en temas de justicia restaurativa, seguridad penitenciaria, criminología, normas internacionales. Y esa parte de criminología administrativista. Cómo funciona una cárcel, cómo funciona un ente y la forma de cómo administrar. Esto está en la ley de seguridad ciudadana. Indica eso de que debe formarse el personal. Y en el reglamento se habla de la formación para seguridad penitenciaria. Todos aquellos policías que quieran trabajar en cárceles deben hacerlo y pasar a esta instancia. Y cuando pasen no podrán irse a otras departiciones de la policía. Se quedan en cárceles hasta su jubilación. Estoy parafraseando más o menos lo que dice la ley de seguridad ciudadana y su reglamento. Vengan a la admisión penitenciaria y ustedes ahí se van a quedar y van a ser caseras. Nadie, ningún policía se anima ahora a hacer ese salto. La ley de seguridad ciudadana ha quedado ahí en un cuento que no puede aplicarse. Nadie quiere estar en cárceles. Quiere estar con tiempito para aprovechar su tiempo de obtener recursos. Pero después quiere irse al seno de su institución. Entonces, muy poco. Por eso decimos que hay que formar al personal civil para que asuma estos roles. Ellos tienen que asumir el rol de la administración y el control en cárcel. La función penitenciaria es civil. Eso quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial y de la atrocidad, 50 millones de muertos a la que nos han llevado los uniformados. Y los uniformados gobernaban los mundos. No se olviden de Hitler, que se puso el uniforme. Mussolini, Francisco Franco, Hirohito. Es decir, se vistieron de militares. Y en el otro lado, los presidentes civiles delegando a otros militares para que supuestamente intervengan también en la guerra y destrucción de la humanidad. Los uniformados han llevado a la destrucción de la humanidad. Concluiría la Declaración de Derechos Humanos. Y entonces, a partir de eso, de esa experiencia, las Naciones Unidas indican no más gobiernos militares ni uniformados. El mundo debe ser gobernado por civiles. Y debemos participar en procesos de verdadera democracia. Sufragios, votos, nombramiento de autoridades civiles. Y ahí la policía y el ejército no deliberan, no gobiernan. Los que gobiernan son los civiles. 1948, Declaración de Derechos Humanos. Wow, es durísimo esto. Los policías, por favor, a ver, permisito. Tienen que estar ustedes aquí en estas tareas. No gobiernan. Los militares tampoco no opinan. Obedecen. Es un gobierno civiles. Mandato de la Asamblea de Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos. Pero resulta que, tema cárceles, siguen gobernando, siguen dueños de las cárceles y no quieren dejar las cárceles, siguen controlando ese mundo de 14 mil personas de una manera vertical. Y ahí viene el título de este tema que estamos haciendo de referencia. La función penitenciaria es una función civil, no militar ni policial. Eugenio Coyo Calón decía, no son los brazos fuertes ni gruesos que van a cambiar a una persona. Lo que va a cambiar es la razón. ¿Y quiénes tienen, quiénes estudian estos niveles de comportamiento entre personas? Pues los psicólogos, los médicos, los abogados, los trabajadores sociales, personal civil. Debemos llenar las cárceles de este personal civil. ¿Para qué? Para cumplir el fin último de la pena, que es la rehabilitación. Entonces, a gasotazos o con uniformes, no vamos a cambiar a las personas, vamos a cambiarlas con mucho diálogo, con mucho esfuerzo, con disciplina, con amor. Esa es la fórmula que van a cambiar estas personas. De lo contrario, estamos generando personas que se molestan con el mundo penitenciario, odian la vida de subordinación. Y entonces, no vamos a llevarlos a que sean personas de bien, vamos a llevarlos a que sean personas de sentidas. Y tenemos que cambiar esto. Esto está en el reglamento de cárceles y en el funcionamiento de los consejos penitenciarios que les he explicado, que tienen ahora los abogados, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, tienen 20 puntos según el reglamento de cárceles, se les da 20 puntos a cada uno, entonces tienen 80 puntos. Y el gobernador que es policía tiene 20 puntos. Es un gobierno civil en las cárceles, pero no pueden ejercer esto nuestros amigos civiles, les falta todavía valor, les falta corajina, les falta ejercer su profesionalidad. Porque cuando un uniformado le hace buh, este señor se hace pipí. Tienen incontinencia urinaria. Por eso es necesario formar en una casera penitenciaria a los civiles, a la que enfrenten la delincuencia, enfrenten a las bandas criminales ahí, a las bandas de narcotráfico, a los que están haciendo corruptel al interior de la cárcel. Entonces ahí tienen que generar toda su profesionalidad. Por eso es necesario la casera. Y por eso es necesario que los consejos funcionen con este nivel de hacer valer la formación profesional en cada una de las instancias donde desarrollan su actividad. Consejos penitenciarios. Y ahí viene, es decir, y los que están ya en la admisión penitenciaria deben seguir siendo capacitados. Deben hacerse cursos los fines de semana, los viernes, en las noches. Debemos seguir formando a las personas. Porque es un mundo, en el mundo delictivo, el mundo delictivo avanza, diríamos, evoluciona. Crea nuevas circunstancias. Está más preparado que quienes estamos queriendo contener el delito. Están ellos de ida y vuelta, se dice. Nosotros estamos yendo de ida y vamos a pie. Ellos van en movilidades con mucha velocidad. Nosotros vamos a pie. Y entonces tenemos que irnos formando. Porque cada que cae un preso de estos, tenemos que tener la posibilidad de que se contenga la actividad delictiva afuera. Para eso sirve también la cárcel. No es solamente la rehabilitación, sino contener el delito que está afuera. Es parte de la seguridad ciudadana. Y entonces para esto pues hay que estar preparados. Hay que organizar a la gente y prepararla y formarla. Y entonces nuestras principales inversiones deben ser personal. Puede haber mucha infraestructura. Pero si no hay el personal preparado, esto no va a funcionar. Lo esencial es el personal. La capacitación del personal. Y después viene la infraestructura, aquella que debe mejorarse, arreglarse. Y los presupuestos anuales que deben dar a las cárceles la posibilidad de ser entes descentralizados. No puede seguir dependiendo la administración de la administración central y tener que comprar algunos insumos y esperar meses para que se hagan licitaciones, se adjudiquen y después llegan las compras y los traslados. Y ya estamos en el mes de noviembre y así llegan los insumos pedidos en enero. Eso es centralismo. Entonces hay que descentralizar estos ambientes para que se autogestione. Los presupuestos también deben ser ampliados y mejorados cada año. Porque el mundo de cárceles y el mundo de rehabilitación y el mundo de evitar víctimas es una inversión. No es un gasto, es una inversión. Se dice que hay 14 millones de dólares en Cajibanco, en las gobernaciones, por el tema del IDH. Una cárcel vale alrededor de 10 millones de bolivianos. No, un millón de bolivianos. Y si tenemos 14 millones de bolivianos cada año, se podrían construir 14 cárceles cada año. Y aparte de eso hay otros recursos para refacciones, para construcciones. Se pueden hacer inversiones en cárceles. Pero no se tiene, no se tiene, el dinero está ahí guardado. Entonces, como les digo, nadie quiere hacer gastos, nadie quiere arriesgarse a hacer estas obras que son necesarias para rehabilitar personas, para cambiar personas. Entonces es necesario hacer inversiones anuales, permanentemente. El mundo crece, la delincuencia crece, los privados de la libertad crecen. Necesitamos mayor personal, mayor infraestructura, más refacciones. O sea, el presupuesto tiene que estar moviéndose. Algunos administradores creen que no deben hablar de estos temas. Deben, al contrario, hablar de estos temas. En todos los foros, en aquellos lugares donde se decide la Asamblea Plurinacional, por decir, cuando definan el presupuesto, cuando tengan que aprobarlo, o el Ministerio de Hacienda, que es el que labora, ahí tenemos que estar generando posibilidades de que haya mayor presupuesto para cárceles. Este es un nivel, diríamos, de personas que están presas y el nivel de seguridad que tiene o el personal que trabaja con ellos. Miren, en el caso de Bélgica, hay 10.000 personas y hay 6.000 funcionarios. En Dinamarca hay 3.000 personas presas y hay 2.600 funcionarios. Son más o menos de uno a dos los niveles. El estándar internacional dice uno a uno. Por un preso debe haber un rehabilitador, un civil, estamos hablando, no un policía. Aquí Cazanz, en Díaz Cazanz hace una referencia al de seguridad. ¿Qué tiene que ver con el número de personas que están destinadas a la seguridad? Pero no tiene que ver con la rehabilitación. Una cosa es el de seguridad, que hace el control externo, etcétera, o interno, pero no rehabilita. Necesitamos personas rehabilitadoras. Acá tenemos otro dato más cercano. En el caso de Argentina, por ejemplo, uno a uno casi el nivel de personas. Hay 9.000 personas presas, bueno, son datos antiguos. Y 6.000 personas contratadas. El último dato de Argentina es que tenían alrededor de 14.000 funcionarios para alrededor de 20 y tantos mil privados de libertad. Es decir, mantienen ese estándar de... Hay que seguir creando ítems. No hay que tener miedo a crear ítems. La población crece y en cárceles el personal no crece. Hay que generar ítems. Ya di como los profesores normalistas exigen la creación de ítems, que se les dé ítems. Lo mismo en cárceles. Debe haber exigencia para que se creen ítems. De lo contrario, seguimos teniendo una población alta. No se rehabilita. Ese señor sale, mata. Hay una nueva víctima. Vuelve a entrar a la cárcel. Y después de años va a volver a salir. Y va a volver a matar. Y el círculo vicioso. Eso se tiene que corregir. Por eso estamos planteando la reforma penitenciaria. Acá les doy el dato de Bolivia. Por ejemplo, tenemos 14.910 policías para 1.400. Parecería que por cada policía tiene de 10 personas privadas de libertad. No estamos tan alejados. Pero son policías, no rehabilitadores. Estas policías además hacen turnos de 48 y a veces de una semana, etcétera, etcétera. Al final quedan 700 haciendo vida activa en cárceles. Y entonces ahí la cifra cambia. Son 21 privadas de libertad por cada policía. Es decir, que tienen que atender. Hay prioridad a la seguridad. Decimos que todo se hace para la policía. Y en el otro lado, en el personal civil. 180 ítems hay para el personal civil en la administración penitenciaria en Bolivia. Si esto dividimos con los 14.910 privados de libertad, son 82.8 personas privadas de libertad que tienen que atender este equipo. Pero, ojo, aquí hay algo más. El Consejo Penitenciario está formado por psicólogo, médico, trabajador social, abogado. Y ellos multiplicando por el número que son a nivel nacional. Llegan apenas a ser 72 profesionales. Entonces, si dividimos 14.910 entre 72, tenemos 207 personas privadas de libertad a ser atendidas por estas personas. Pero, como cada una de estas áreas es de especialización, es decir, el psicólogo tiene que atender, tiene que ser sus propios informes, el médico también, el trabajador social, el abogado. Y entonces, estos 207 no es la cifra correcta. La cifra correcta es que estos 72 se dividen entre 4 y son 18 personas. 18 psicólogos, 18 trabajadores sociales, 18 médicos, 18 abogados que hacen este trabajo. Si esos 18 los dividimos entre los 14.910 personas, tenemos 828 personas que tienen que atender cada uno de estos profesionales por día. 800. Estamos en la tasa de 1 a 800. Es decir, estamos lejísimos. Somos lo peor, lo peor. En el sentido de rehabilitar. No le estamos dando priorización a la rehabilitación. Y por lo tanto, van a haber más delitos. No nos quejemos, va a haber más muertes, va a haber más heridos, va a haber más violaciones, va a haber más rojos. Porque no priorizamos la rehabilitación. El señor sale y mata. Sale de la cárcel y hiere. Entonces, miren este cuadrito que es interesantísimo. No damos prioridad a la rehabilitación. Sí a la seguridad. En cesarlos y punto. Y después, sin considerar que ese señor va a salir. No va a morir en la cárcel. No se va a quedar en la cárcel. Va a salir. Pero tiene que salir, pues, en mejores condiciones a las que entró. No en peores. Y en la realidad salen en peores circunstancias. O en peores circunstancias. Se habla mucho del hacinamiento. Y la reforma dice, no debemos hablar solamente de un tema. Hay que hablar de la globalidad. La cárcel es una totalidad. Y entonces, no limitarnos solamente a la construcción de una o una mega cárcel, no. Ni a cárceles privadas, no. Debe ser parte de un proceso de reforma integral. En el que se incluya el tema de seguridad ciudadana. Porque al contener el delito y al hacer que esas personas se rehabiliten, pues, estamos evitando inseguridad ciudadana. Debemos trabajar en lo que es prevención. Bueno, es mejor matar el huevo, romper el huevo a quien nazca el monstruo, se dice. Entonces, hay que matar el huevo. Hay que matar los factores generadores de delincuencia. Que son la pobreza, la falta de trabajo, la falta de educación. Entonces, hay que atacar estos temas con los niños, los adolescentes. Porque de ahí vienen los delincuentes. Entonces, hay que pagar la prevención. Hay que trabajar ya en el interior de la cárcel. Que sea, el trabajo práctico, el trabajo empírico que se hace con los privados de libertad. Para que no, para que se habitúen a conductas lícitas. Y después, la salida de estas personas a través del post-meditenciario. Y que no dañen, que no hieran. Entonces, hay que tocar todos esos temas. No solamente uno. Bueno, entonces. Uno de los factores en nuestro país que ha sido cuestionado es la justicia. Y entonces, así como la justicia está cuestionada, pero al fin y al cabo es parte del Estado. El Estado tiene que formar, dar un presupuesto para que haya más jueces, más autoridades que estén relacionadas a la ministra de Justicia. Está muy bien. Pero así como se hace esa tarea con la justicia que se la quiere cambiar, también las cárceles se quieren en su lugarcito. Porque ahí es donde los jueces van a enviar a las personas. A cumplir sus penas. Y entonces puede haber cambios en la justicia. Pero también tiene que haber cambios en la cárcel. O en las cárceles. No puede cambiar solamente justicia y dejar las cárceles como están. Esto que les cuento ha sido lo que ha funcionado siempre. Reformas. Reuniones. Cumbres. Etcétera, etcétera. Tomar cafecito, digo. Están tomando cafecito. Pero no se da un peso para cárceles. No suben los presupuestos para cárceles. Y después queremos que la gente no cometa delitos. Si no invertimos, por supuesto van a haber procesos durísimos de la presión de nuevos delitos. Y entonces el Estado, interviniendo como parte del Ejecutivo, tiene que seguir administrando estas cárceles y debe darle el énfasis necesario para que haya rehabilitación. Entonces, hay personas, hay recursos, hay el Estado a través de estas, de estos servidores públicos. A través de las instancias que tienen deben coordinar a fin de que se superen los problemas en cárceles. Y como una tarea esencial del Estado. No como una tarea privada. Como una tarea esencial del Estado. Así como les digo, cuando nace un niño y tiene que ir a la escuela, bueno, pues todos tienen que reclamar si algún niño no va. O si hay un padre que no está llevando a su hijo a ser educado, pues recibe críticas, recibe una presión moral. Declar lo mismo en cárceles, porque ahí se dice no solo educar, sino reeducar. Y entonces tenemos que ser puestos en fases en esto. No, acá no nos importa. Creemos que el señor que ha cometido un delito se va a reeducar por osmosis. Tenemos que hacer incidencia para que se se habilite. Así como a un niño que le enseñamos a leer y a escribir, a ese señor tenemos que aprender a enseñarle a escribir su vida nuevamente. Y eso requiere recursos, requiere presupuestos, requiere una función estatal. Y requiere que los recursos públicos sean utilizados. Dineros del narcotráfico, dineros del IDH, etcétera, etcétera, etcétera. Y debemos hacer centros de desadaptación productiva, que ya está en la ley de seguridad ciudadana como mandato para que hagan las gobernaciones y los municipios. Al interior de la cárcel, ya afuera de la cárcel, para que haya un trabajo eficiente. No debe haber un preso que no esté trabajando. No debe haber un preso que esté quieto. Las cárceles, bueno, las cárceles, las celdas se cierran de día y se abren de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el privado de libertad sale de su celda después de haber dormido, tiene que estar en el patio, tiene que estar pasando clases, tiene que hacer actividades. No puede estar echado en su camita. Y si tenemos a una persona activa durante todo el día, y cuando ya anochece, este señor que ha estado todo el día despierto, haciendo actividades, estudiando, trabajando, colaborando, pues no hay cuerpo que aguante, va a buscar su almohadita. Y entonces se abren las celdas y el señor entra a descansar como un angelito. Eso es, esa es la administración penitenciaria. Generar trabajo, educación, formación, actividad, elaborar su plan de vida, desarrollar iniciativas. Eso lleva como horario, hay que hacer esto todo el día. Y entonces en la noche el señor cansadito, pues tiene derecho también a dormir, ¿no? Pero en esas cárceles actualmente, la gente duerme de día, de día duerme, y de noche, bueno, pues hacen sus actividades ilícitas. Y eso ustedes muy bien lo saben. Y entonces acá tenemos que trabajar. El Estado en este último tiempo no está apoyando lo necesario. Habíamos dicho que era parte de la reforma, deberían encabezar la reforma, pero no lo están haciendo. Entonces hay que hacer cosas y nuevamente consideramos nosotros a las ONGs, a la sociedad civil, los medios de comunicación, la responsabilidad social empresarial. Es decir, la sociedad civil tiene que ponerse a la cabeza de que este mundo penitenciario está destruyendo familias, está matando a los hijos, está hiriendo a las hijas, está violando a las hijas, está llevando a los hijos al consumo de drogas y alcohol. Hay que parar esto. La sociedad civil tiene que parar esto. Entonces la reforma penitenciaria depende de la sociedad civil. Ya no depende de las autoridades porque no pueden hacerlo. La sociedad civil tiene que tomarse a su. Y entonces ahí habría que formar un cronomete pro cárcel, hay que formar una ONG con un nombre, una fundación, no sé, los nombres se los podría dar, a fin de que en cada uno de los lugares del país alguien esté hablando de este tema. Solo nos interesa la cárcel si alguno de sus familiares es afectado, ya sea con robo, con heridas, con muerte, con violaciones. En ese momento pensamos en la cárcel. Antes no. Por eso es necesario que estos temas estén tocando en diversos lugares, a fin de que en algún momento la autoridad, aquel que dispone, se anime a cambiar las cárceles. Entonces esos comités, podemos darle otros nombres, esas fundaciones, estas entidades, estas fundaciones sin fines de lucro que deberían coadyuvar en este proceso. ¿Qué nos falta? Porque ya habíamos dicho que hay algunas cosas que ya se han hecho. Nos falta la aprobación de la ley del Estado Penitenciario. Está en la Asamblea Plurinacional. Falta el mandato presidencial. Tenemos que llegar a concientizar al presidente. El órgano ejecutivo a través del presidente. No todo el órgano ejecutivo. El presidente en este caso. Presidente del Estado Plurinacional. El excelentísimo Evo Morales. Él tiene que tomar la decisión. Si no lo hace, lo hará otro presidente. Pero él consideramos todavía que está en la tarea de poder encabezar esto. Ojalá lo haga. Y lo que estamos haciendo es tratar de llegar a él. Y debemos recuperar cada establecimiento, uno por uno. De la droga, del alcohol, de la prepotencia. Del autoritarismo, de los poderes internos que se generan a su interior. Debemos recuperar las cárceles. No es fácil. Pero hay que empezar. Uno a uno. No en total, porque no tenemos la capacidad. Uno a uno. Y estudiando cada cárcel, tomar las decisiones. En la ley del sistema penitenciario se pone estado de excepción en cárceles. Cárcel que no quiera someterse a la ley, pues tenemos que utilizar. Y para eso se debe hacer aprobar la ley. Se debe aprobar lo que dice la ley. Y todos aquellos que no quieren estar en un sistema progresivo. Todos aquellos que quieran seguir matando. Bueno, pues tienen que irse a otra cárcel. Esta no es su cárcel. Es la cárcel de la mayoría. La mayor parte de las personas. Que quieren vivir en paz. Quieren rehabilitarse. Quieren trabajar. Quieren educarse. Pero hay un grupito. Que impide. Bueno, pues. Entonces, el consejo penitenciario tomará las decisiones de trasladar a estas personas a lugares donde puedan expresar esta su molestia aislados, solos. Y después de algún tiempo volverán. Cuando estén cambiados. Entonces, todo esto genera la reforma penitenciaria. Y lo que nosotros decimos es que esta reforma penitenciaria debe partir de la sociedad civil. Ese es nuestro esfuerzo ahora. Para que sea el ciudadano. Para que sea el que escuche. Tome iniciativas. Para que las cárceles cambien. De lo contrario. La droga, el alcohol. Los hijos adictos. Los padres alcohólicos. La familia teniendo que pagar de sus pocos recursos afuera. Tienen que pagar para mantener al hijo que está adentro. Para que no lo maten. Entonces, estamos en situaciones de desesperación, diría yo, en el tema penitenciario. Pero, solo de aquellos que conocen. Por eso hay que hacer eco de todo esto. Para que podamos, en algún momento, generar un proceso de esa forma penitenciaria. Y la sociedad civil tiene esa gran responsabilidad. Bueno, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Un gusto haber participado con ustedes. A ver, voy a estar unos minutos más. A ver si alguien se anima a escribir o preguntar. Bueno, con eso terminaríamos y esperemos vernos en el internet, en algún lugar. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.